Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a un nuevo video de Evangelizar Cantando. Tengo para todos ustedes en esta ocasión un canto de ofrendas que me han solicitado mucho. Se llama El Regalo. Así es, le hemos titulado El Regalo. Es una composición de los servidores de la Palabra porque precisamente nos ayuda a recordar que la Sagrada Eucaristía es un regalo de Dios, es un don magnífico que Dios ha hecho de sí mismo. A veces cuesta trabajo comprender esto, pero realmente es así. Dios se hizo hombre y después se hizo pan, se hizo comida y bebida para quedarse con nosotros. Una donación total de Él para nuestra salvación. Por eso, de una manera quizá muy sencilla, este canto nos quiere ayudar a recordar eso, que Dios es don también para nosotros y quien no aprovecha este don se queda pobre. Es un canto sencillo, es un canto un tanto solemne. De hecho, ha sido compuesto para celebraciones solemnes. Así que yo se los recomiendo para esto, para misas dominicales o alguna celebración distinta de cierta solemnidad o de completa solemnidad. Y es también un canto un tanto versátil porque tanto el estribillo... Aquí abro un pequeño paréntesis. Decir estribillo o decir coro es lo mismo, ¿sí? Porque creo que es más común escuchar el coro, pero de hecho lo más apropiado es estribillo. Así que estribillo, coro o incluso hay quienes le llaman verso rey es lo mismo, ¿sí? Es el pasaje principal de los cantos. ¿Ok? Cierro el paréntesis. Tanto el estribillo como las estrofas del canto se pueden repetir dos veces o si el tiempo es más estrecho, se canta una vez el estribillo, una vez la estrofa, luego otra vez el estribillo, luego la estrofa y así. Depende de la situación donde estemos. Así como yo lo voy a cantar, es la composición original que da a su conveniencia. Espero les guste. Bueno, es una, insisto, una composición de los servidores de la palabra. El autor es el hermano Jesús Bulfrano. Y bueno, les invitamos a orar por nosotros. Te ofrecemos, Señor, este vino y este pan. El regalo que das a toda la humanidad. Para el bien de nosotros hoy se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, fuente de eternidad. Te ofrecemos, Señor, este vino y este pan. El regalo que das a toda la humanidad. Para el bien de nosotros hoy se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, fuente de eternidad. Bendito serás, Señor, Dios del universo. Por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te ofrecemos, Señor, este vino y este pan. El regalo que das a toda la humanidad. Para el bien de nosotros hoy se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, fuente de eternidad. Bendito seas, Señor. Dios del universo. Señor, Dios del universo. Por este vino. Fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, Dios del universo. Bendito seas, Señor, bendito seas, 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 bendito seas En tu cuerpo y tu sangre fuente de eternidad Ofrecemos Señor este vino y este pan El regalo que das a toda la humanidad Para bien de nosotros hoy se convertirá En tu cuerpo y tu sangre fuente de eternidad Pues ahí está este canto Ojalá les agrade, les sea de mucho bien, de mucha ayuda Y pues no dejen de compartirnos sus inquietudes y comentarios Y sobre todo no dejen de orar por nosotros Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video